Ya se viene el final del año lectivo y ya seguramente vas pensando que estudiar el año que viene, ¿no? Ya seguramente. Bueno, hay grandes posibilidades a través de Funesil en la ciudad de San Francisco, un año más. Está con nosotros aquí en el estudio de Radio Urbana Hernán Alacia, Vice Director del Nivel Superior de Funesil. Hernán, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo hace que están trabajando en la ciudad de San Francisco ya? Y en la ciudad de San Francisco estamos hace 10 años. 10 años ya. Aproximadamente. Ah, no te quiero matar con números, pero ¿cuántos alumnos más o menos han estudiado aquí, sabés? Y han pasado aproximadamente, está bien, en los primeros años fueron bastante menos en cantidad, pero un promedio por año de 60 chicos más o menos en los últimos 10 años calculamos son 600 alumnos mínimos. Ya mucha gente aquí ha estudiado. Hay bastante gente y además suma la familia en todo esto, ¿no? Que además se multiplica o se triplica. Claro. Contame un poquito cómo ya empiezan a abrir inscripciones, las carreras en las que se pueden inscribir la gente de la ciudad. Sí, acá continuamos con la Tecnicatura Superior en Producción Agropecuaria. La inscripción ya en realidad está abierta y, bueno, sabemos que la carrera esta de Tecnicatura también está articulada con la Ingeniería Aeronómica de la Universidad Nacional. Así que estamos ya inscribiendo para la comisión del año 2012, del 2013, perdón. ¿Ya están abiertas las inscripciones? Ya están abiertas las inscripciones. ¿Cómo hacen los chicos que quieren inscribirse? Tienen que llegarse al Instituto Pablo VI, acá en la calle Libertad, acá en San Francisco. Allí por la tarde, entre las 14 horas y las 20, 20, 30, hay una persona que recepta todas las dudas y demás que se presenten. En la página del ESIL también está la planilla de inscripción y los requisitos para imprimirlos y llevarlos completos a la escuela. Y para sacarse dudas también, imagino. Para sacarse dudas también, ahí va a aparecer, es escueladelecheria.com.ar Que, bueno, está a disposición, como así también los números telefónicos de acá, que lo vas a tener seguramente en publicidad, lo vas a publicar. En el Pablo VI, así que, bueno, la inscripción ya está abierta y esperamos que se acerquen futuros estudiantes. Estudiante. Para los chicos que quieren estudiar, ¿cómo es la modalidad? La modalidad es presencial, son tres años de carrera, de primero a tercero, acá en San Francisco. Y allí ya se reciben con el título de técnico superior en producción agropecuaria. Pueden terminar ahí o pueden continuar en Villa María los otros dos años para la ingeniería agronómica. Las clases están iniciando entre la primera y segunda semana de febrero, con un curso de ingreso que no es eliminatorio, simplemente es nivelatorio. Y de allí en más ya se empalma directamente con el cursado regular de clases después ya en marzo. En marzo, ¿las clases las dictan acá? Todas las clases, de lunes a viernes, en horario de 14 a 21 a 20, como van de horario máxima, es el cursado presencial, completamente acá en San Francisco. Me imagino que, bueno, hay mucha gente con inquietud en la parte práctica también, por una cuestión de la zona en la que vivimos, ¿no? Un poco eso fue el disparador de hace 10 años atrás, estar en la zona también, por una zona fuertemente arraigada a lo agropecuario. Así que desde ese punto de vista es que hacemos también una fuerte, apostamos bastante a lo que es actividad práctica. Si bien hay, por supuesto, como corresponde, una currícula, un plan de estudios, esas materias en donde se acude permanentemente a clases, también se ayorna con la actividad práctica correspondiente, que es bastante fuerte en ese sentido, ¿no? ¿Hay muchos chicos que deciden después seguir allá en Villa María? La gran mayoría, te diría yo, un 80% o 90% continúa sus estudios en la ingeniería. ¿Sienten la necesidad, digamos? Hay algo importante que sí o sí es presencial los tres primeros años y después, bueno, también es presencial y conviene hacer los otros dos tramos de la ingeniería, pero también se puede hacer libre, digamos. Es más complicado, nadie se arriesga. Nadie se arriesga. Así que todos van por el camino, la gran mayoría, digamos, por el camino de la cursada de la ingeniería también, ¿no? Salida laboral, imagino, bueno, por lo que hablábamos en la zona, tiene muchísima salida laboral de la carrera. En la zona, en el país, hay demanda, hay estar dispuesto a sentarse y estudiar unos años y, bueno, y darle, ponerle bastante ficha a esto. Digamos, no es el sumum, creo que ninguna de las carreras que se presentan, y vamos a ser sinceros, no son el sumum para nada, está repartido el panorama en cuanto a la demanda, pero bueno, el campo, el agro, la lechería y demás, hay en ese sentido bastante demanda, ¿no? de trabajo. Bueno, Hernán, te agradezco muchísimo. La visita, no sé si querés agregar algo. No, simplemente que estamos a disposición por dudas y consultas. En todo caso, después ya seguiremos en contacto. Puedes decir los teléfonos. Exacto. Bueno, si la gente tiene dudas, puede entrar en la página de Internet, o preguntarnos el teléfono aquí a Radio Urbana, que nosotros tenemos toda la información a disposición que nos dejan aquí desde la escuela. Muchísimas gracias. Gracias por la atención. Gracias.